MÁXIMA POTENCIA Me despido y les deseo suerte, brutos Bye Me estoy muriendo, me estoy muriendo, eh, lo noto, te lo juro Veo la luz, eh Me tientas, me tientas Hagámoslo Mi corazón tiene pura maldad Me voy a suicidar, hágase para atrás, por favor Porque me voy a suicidar, ya vale madre esta vida Tiene el alcohol, la mierda Menudo montón de mierda ¿Qué? ¿Compraste la revista? Te traje una caja completa Déjame verla, jajajaja Estamos en la portada, ¿no? No puede ser Cuchurrumín Aparezco en la portada Mira ese potencial Eh, mira esto ¿Lo ves? Espera, espera, atento, eh Que va a tardar un poco Tú míralo, eh No Mira, no le pasó nada Lo salvó la Virgen de Guadalupe Miren el tamaño de esos huevos Miren, ese niño es mongolito Miren eso, bailar es la nueva técnica de Pikachu Mis ojos Mis ojos Mi mente es superior a la de los demás Esto es una porquería Estoy tan enojada Que hago este movimiento Desde hace tres horas Round one Fight Round two Fight Final round Fight Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Jajajaja ¡Ahhh!